El testimonio es acerca de durante mi embarazo. Durante mi embarazo, en el chequeo con el doctor, yo le dije que iba a renunciar a las prenatales, ya que yo conocía un mejor producto, una mejor vitamina, y él lo dejó a mi elección. A los seis meses de embarazo, mi niña ya quería nacer, ya tenía un tamaño, lo que es, grande, me manda a él a reposar, porque me dijo que la niña no tenía lo que eran los pulmones todavía maduros para que pudieran nacer. Pero, sin embargo, a los siete meses, con dos semanas, mi bebé nace. Me operaron de emergencia, y luego él me hace firmarle un documento donde mi niña iba a entrar a un intensivo, porque supuestamente, a la información de él, la nena no traía sus pulmones desarrollados. Durante el embarazo, yo tomé lo que es el OmniPlus, el estar bien, el uso y el Supermix. La sorpresa fue que el otro día me dan de alta, juntamente con la nena, porque la nena nació perfectamente. A los tres días de nacida, le di lo que es el OmniPlus, el aloe beta y la leche víctima. Gracias. Muy bien.